Bien, nos encontramos en este momento en la calle Camaná. Ha habido una moto lineal, han pasado dos sujetos, han disparado al cuerpo. Bien, al parecer acá hay una persona herida, una persona herida en este momento. Hay una persona herida en este momento. Se está desangrando. Hay una mujer herida. Hay una mujer herida. Están los efectivos de la policía. Se han escuchado varios disparos hace unos momentos. Nada más nos encontramos entre la calle Camaná y la avenida San Martín. En este momento hay una mujer de nacionalidad extranjera que ha sido herida de bala. Están ya la policía llamando a los bomberos para que puedan venir también y poder socorrer a esta mujer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a seguir. No, ahora sí. Seguimos corriendo. No terminamos. No terminamos. No terminamos. No echamos. Claro. No echamos. No echamos. We're all the colorado era. Todos los blaquitos. Ahí es. Ahí es. Lamentable, lamentable La inseguridad que se vive en Ica Va en aumento día a día Según lo que estamos escuchando aquí Algunos testigos es que habrían sido Algunos sujetos que estaban en una Movilidad, en una moto lineal Quienes habrían disparado directamente Al cuerpo a esta mujer Que vemos en este momento en el suelo Desangrándose, se hace el llamado A la compañía de bomberos Para que pueda acudir de inmediato Y poder trasladar a esta mujer, todavía está con vida Todavía está con vida Está desangrándose, está acompañada De otras mujeres también de nacionalidad extranjera La policía nacional está allá Haciéndose cargo en este momento De lo que está sucediendo Hay muchas personas que al escuchar los disparos Han venido hasta este lugar Para poder también Y también observar qué es lo que está ocurriendo Lamentablemente señores La inseguridad en este momento Lo que hemos podido escuchar también Es que había Los hombres que estaban en esta unidad Móvil Serían de nacionalidad extranjera Cuando lamentablemente no llega La compañía de bomberos Nadie para poder trasladar a esta mujer Hasta algún hospital Es una pena Es una pena de verdad Lo que estamos viendo en este momento Es una pena Es una pena Se está muriendo esta mujer Se está muriendo Un llamado Estamos transmitiendo en vivo Un llamado A la compañía de bomberos A la ambulancia Urgente Estamos entre la avenida San Martín Y la calle Camaná Avenida San Martín Y calle Camaná Se está muriendo Una mujer en este momento Ha sido víctima De la delincuencia De los sicarios Que han atentado directamente Con su persona ¿Cuántos disparos? Como 5 disparos Son sido La policía La vemos hace rato Que está utilizando su teléfono Pero al parecer No logra contactarse con nadie Y el tráfico En este momento Que se está generando También por la curiosidad De las personas Es muy fuerte El tráfico El tránsito vehicular En este momento La policía Lo vemos Que ha llegado Está con el teléfono En el oído Pero lamentablemente No logra al parecer Contactarse con alguien Con una ambulancia Para que pueda venir En este preciso momento Hay una mujer Que está luchando Por su vida Se está desangrando Se está muriendo Y la policía No lo puede trasladar Tampoco Porque tiene que venir Una unidad especializada Para que puedan trasladarlos De inmediato Lamentable lo que se está viviendo En Ica A ver De una vez De una vez De la ambulancia Ya Abren Abren la reja Abren la reja Abren la reja Bien Van a tratar De mover Ahí está la ambulancia Al parecer Al parecer está la ambulancia Bien Están trasladando Tratando de levantar A la mujer herida Para poderla llevar De inmediato Bueno no No hay No hay No hay ambulancia No hay ambulancia No hay ambulancia La han sacado Nada más A la vereda Está muriéndose Esta mujer No hay ambulancia Ni una movilidad Quiere detenerse Para poder trasladar A esta mujer Estamos transmitiendo En vivo Y en directo Para Dunas CVEICA TV Sur Canal 73 Para Cable Dunas Es increíble De verdad Ninguna unidad Móvil Ningún conductor Se quiere detener Todos están avanzando Miran de reojo Y avanzan La indiferencia Es terrible En este momento Mientras que Algunas de sus compañeras Algunos Amigos Están tratando De reanimarle Y poderla trasladar A un centro De salud A un hospital Para que sea Atendida de inmediato Ningún conductor Ninguna unidad Se quiere detener Para poder trasladarla Al hospital Al hospital Ha llegado Otro afectivo De la policía Nadie Nadie se detiene Nadie se detiene Ahí está Por fin Por fin Caballero Un conductor Un conductor Se ha detenido Es el único conductor De este vehículo El que se ha detenido Para poder trasladar De inmediato A esta joven De nacionalidad extranjera Hasta el hospital Regional De Ica Acá están los efectivos De la policía Motorizados Que bueno Han llegado Recién en este momento Para poder Enterarse De qué es lo que está sucediendo Nosotros Llegamos Casi al instante De lo De lo que ha sucedido O Para contarles A ver Brevemente Nosotros Escuchamos Los disparos Estamos muy cerca Escuchamos Los disparos Como Cuatro o cinco Disparos Seguidos Se dieron En la calle Camanat Entre La avenida San Martín Y la calle Camanat La gente Empezó a correr Nosotros Nos acercamos Y hemos visto Como esta mujer Todavía con vida Pedía ayuda Y le hemos grabado Todo Hay una mujer Que ha estado Luchando por su vida Pero lamentablemente La ambulancia No llegó a tiempo Han tenido Que venir Algunas Amigas Algunos amigos De esta mujer De nacionalidad extranjera Para poder Trasladarla Hasta el hospital Regional De ICA La policía Estuvo En todo momento Tratando de comunicarse Con alguien Pero inerte No hizo más nada Al parecer Le falta un poco De preparación Para que puedan También reaccionar De inmediato Y aquí están ya Varias motos Lineales Con los efectivos De la policía Van a ser En este momento Nos imaginamos Una Que en ese momento A ver Escuchemos Bien Bueno Varios Varios curiosos Que han estado En la zona En el momento De lo que ha ocurrido Están en este momento Dando algunos detalles También a los efectivos De la policía A ver Acá vemos los casquillos Aquí están los casquillos De bala Los casquillos De bala A ver Podemos ver Uno Dos Tres casquillos De bala A ver Acá vemos más Tres Cuatro Cuatro casquillos De bala Acá hay otra Cinco Es lo que le decíamos Entre cuatro O cinco disparos Se escucharon Seguidos No Volvemos a contar Uno Dos Y acá están los demás Tres Cuatro Y cinco 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 casquillos De bala Cinco Cinco disparos Eso es lo que se escuchó Aquí Bueno Rastros de sangre De esta mujer Y En ese Aquí Bueno Aquí todo un charco de sangre Esta es una Esta es una cochera Esta es una cochera A ver Vamos a escuchar acá Un caballero A ver A ver Por supuesto Hace tiempo Que decimos Pero no entienden Ni el gobierno regional Ni la municipalidad Ni la policía Ni nada Se van y regresan Al toque En la noche Paren a las tres Cuatro de la mañana Acá No jodan No hay seguridad Para nada Este centro delincuente Ya sabe De qué Y esta hora A plena luz del día Señor Imagínese Señor O sea Si hay un trascente Se jodió Pero no entienden Las autoridades No son concisas No son concisas Las calles No son para futear Por más que no esté penado Ya Las calles Para transitar En esto Que había que terminar Y recién acaba de llegar la ambulancia La ambulancia ha llegado ya cuando ya la mujer herida Ha sido trasladada al hospital regional de Ica El personal de serenazgo también ha llegado Mucha gente se está aglomerando en este momento aquí En la intersección de la avenida San Martín con calle Camaná El tránsito debe ser ya clausurado mientras que se lleven a cabo las diligencias de ley Deberían cerrar el tránsito allá en la calle Camaná Al parecer los disparos habrían dañado también algunos vehículos que estaban aquí estacionados en esta cochera Amigo han dañado algunos vehículos también los disparos La gasolina Ah sí, sí, está habliando gasolina Esta es gasolina Esa es la gasolina Sí, huele fuerte Y dónde ha sido el impacto Acá también ha caído el disparo Aquí también un impacto de bala Estos son los vehículos que han estado estacionados lamentablemente también En esta cochera Han sido también perjudicados con los impactos de bala Bueno, las cosas materiales se pueden recuperar, ¿no? Pero la vida de esta joven de la nacionalidad extranjera Que ha dejado aquí un gran charco de sangre Ahí ha estado por minutos, minutos Luchando por su vida Pero sin embargo, caballero Nadie le ayudaba Estuvo acá, ¿usted fue testigo? Usted estaba acá Usted estaba ahí, pero escuchaba mucha ambulancia Y ahí viene con su amiga Con su nombre ¿Están cargados de acá de la cochera? Ya ¿Usted se percató el momento de que estaban... Estaban a la espalda Estaban a la espalda Le pudo caer también una bala perdida La chica ha estado ahí por varios minutos Pidiendo ayuda Sus amigas también La policía en ningún momento la movió Para poderla trasladar al hospital La ambulancia recién ha llegado ahorita La ambulancia recién ha llegado ahorita Claro, estamos hablando de desinspiración Pero ya hace rato todos agustados Claro A esconderse Las chicas que se ponen acá en la esquina así Van a morir Ok, bien Ok, bien Bien Bueno Charco de sangre, de verdad Otro charco de sangre Los casquillos de bala La inseguridad en Ica La inseguridad en Ica La inseguridad en Ica sigue creciendo De verdad La inseguridad Estacada violentamente Con cinco disparos Sería una de las jovencitas De nacionalidad extranjera Que elabora en plena vía pública La prostitución dentro del centro de la ciudad Ha crecido enormemente Por más que se realicen operativos constantemente Entre diversas instituciones No pueden acabar con el ejercicio de la prostitución callejera Al parecer la mujer que ha sido atacada violentamente También sería parte de este grupo de mujeres Que ejercen la prostitución callejera Y ha sido salvajemente atentada Cinco disparos le habrían caído a ella Con lo cual después ha estado luchando por su vida Por varios minutos Sin embargo la ambulancia recién ha llegado Acá hay otro Acá hay otro casquillo A ver Con este son seis ya Seis Seis casquillos de bala con este Seis La inseguridad en Ica va en aumento Nos encontramos entre la avenida San Martín Y la calle Camaná Nosotros hemos llegado casi al instante De haber sucedido los hechos Una mujer de nacionalidad extranjera Bueno, por fin Cerraron el tránsito Cerraron el tránsito Nosotros fuimos testigos de nacionalidad extranjera Luchaba por su vida Pero lamentablemente No llegaba la ambulancia ¿No? Ya Fue trasladada Con ayuda de sus amigas Y algunos varones En un vehículo En un vehículo Que el conductor Se apiadó prácticamente Porque ningún conductor Quiso detenerse Y al ver la escena De esta mujer Se detuvo Y de esa manera Recién se ha podido Trasladar esta joven Al hospital regional de Ica Nosotros seguimos Aquí en la avenida San Martín Con la intersección De la calle Camaná Están los patrulleros Los motorizados De la policía nacional ¿No? Este Según los testigos Y lo que hemos podido nosotros Conversar Y escuchar Habría sido Habrían sido dos personas En una moto lineal Quienes atentaron Contra esta mujer de nacionalidad extranjera Y luego de Vaciarle prácticamente ¿No? La caserina Seis disparos Que han hecho Este Para acabar con la vida De esta mujer Esta Estos sujetos Han huido Rápidamente La policía Debería estar De repente No tanto aquí ya Debería montar Un operativo Hacer un Un trabajo de cerco ¿No? En las principales calles Y avenidas Para poder Dar con Los Los sospechosos Al menos ¿No? Ya que De acuerdo a las investigaciones Se tendrá que determinar Quienes han sido los responsables Pero al menos Realizar un cerco Policial Y de inmediato Poder intervenir Algunos sospechosos Sin embargo Al parecer Esto no está ocurriendo Porque vemos Una gran cantidad De efectivos De la policía Aquí En el lugar De los hechos Pero cuando ya Ha sucedido ¿No? Este Esta balacera Cuando ya Esta mujer Prácticamente Ha sido trasladada Agonizando Hasta el hospital Regional De Ica Los efectivos De la policía Deberían estar Montando el operativo Y a no estar acá Aquí Deberían quedarse Algunos Nada más Para levantar Algunas pruebas Que de repente Puedan encontrar Esta Esta es La playa De estacionamiento En la calle Camanás Casi Algunos metros Nada más A la avenida San Martín Donde Esta joven De nacionalidad Extranjera Estuvo parada Y al momento De ver ¿No? A quienes iban A atentar Contra ella Ha corrido Hasta el interior De esta De esta playa De estacionamiento Para poder Ponerse a buen Recaudo Sin embargo Este El sicario Pues Este Se habría bajado Y ha atentado Contra ella Pues Disparándole Los seis ¿No? Los seis tiros ¿No? Directamente Aquí todavía Permanecen algunas personas Están todavía Algunas personas Aquí Acá hay una cámara De bioseguridad Esperemos que funcione Esperemos que funcione Allá Allá Tenemos otra cámara Que es de la misma Playa de estacionamiento Los cuales Deben de ayudar Para poder Este Identificar A aquellos Que han atentado Contra la vida De Esta Mujer De nacionalidad Extranjera ¿Quieres? ¿Quieres? Esto® deutschen Porque Aquí vai ¿Que lo O Y O Vamos Ya, nosotros vamos a cortar transmisión, vamos a cortar transmisión y vamos a volver en cualquier momento. La inseguridad en Ica, señores, va en aumento, ya le ganó, ya le ganó la partida a la Policía Nacional y a todas, a todas nuestras autoridades. Los efectivos aquí, realizando ya el trabajo, investigación, pero bueno, vamos a esperar cuáles son los resultados en todo caso. Vamos a cortar transmisión y volvemos en cualquier instante.